Las familias del Distrito 4 de Managua se unieron a las coloridas y alegres dianas que se realizaron a nivel nacional en saludo al mes patrio. Estamos haciendo patria, estamos reafirmando que en Nicaragua hay paz, hay soberanía, hay amor y principalmente unidad del pueblo con nuestros hermanos de la policía, porque la policía es nuestro pueblo y el pueblo es nuestra policía, defendiendo la paz y la soberanía. En esta alegre diana, con música, con chichero, con mucha alegría y fervor, agradeciendo a Dios en primer lugar, que nos dé esta vida y esta iluminación a nuestro buen gobierno para que esta Nicaragua siga siendo bendita, alegre, bonita, llena de amor y unidad. La Policía Nacional brindó acompañamiento durante todo el recorrido para junto al pueblo festejar estas fiestas patrias que significan soberanía y libertad para los nicaragüenses. Como parte de las celebraciones del mes patria, estamos aquí todos los barrios del Distrito 4 saliendo desde las mañanas, todos los sábados, conmemorar este aniversario más de la independencia, o sea, conmemorar este aniversario más de alegría, una salida de campaña, una salida de Pablo, una salida de la paz. Un gesto muy patriótico que siempre se observa en estas actividades es que las familias salen de sus hogares con su bandera para unirse a la alegría y paz que hoy vive el país. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.